En Arlington, la forma rápida de actuar y el defenderse es lo que podría haber salvado a una niña de 12 años de ser violada. Esto sucedió cerca de una zona boscosa al noreste de la avenida 31. Ella peleó, le dio una patada en la ingle a su atacante que vemos en la fotografía y huyó. Los vecinos dicen que esta es un área que ellos tratan de evitar. Después se identificó al hombre de 24 años como Frederick Thurmond, un delincuente sexual declarado culpable en el 2003 por violar a un niño. La policía lo encontró viviendo en una casa cerca de ese lugar.